Directamente desde System Music Producciones, te presentamos el show de DJ Emerson, el mago melódico. Este domingo 6 de diciembre a partir de las 7 de la noche, The Beach Club Bar. The Beach Club Bar. Cover, 3 dólares por persona. Te esperamos. El show de DJ Emerson. El mejor ambiente nocturno en el puerto de la libertad. The Beach Club Bar. Emerson, dale volumen. Dale pal piso, dale pal piso, dale pal piso. Dale pal, dale pal, dale pra, dale pra, dale pra, dale pra, dale pra. Saludeo para las mamis. Ya hasta abajo, ya hasta abajo, ya hasta abajo.